Hola, hola jefecillos y jefecillas, vamos a hacer una misión... Creo que es principal, pero bueno, recuerdo de Sofía, pero creo que es principal. Y creo que vamos a tener que ir hacia abajo, a por otra llave de Masyaf. ¿Qué has encontrado? ¿Otra llave? Es una especie de puerta tapiada con piedra. Ah, eso promete. La primera llave se halló tras una puerta similar. No me digas, ¿y cómo abrieron esa puerta? No lo hicieron. Fue el terremoto. Estupendo, pues solo tenemos unos barriles de pólvora. Debería bastar de no hacerlo. Traeremos más. ¡Diablos! ¡Vámonos! ¡El asesino! Ay, qué... qué fail te he hecho esta vez. Mira qué raro verle fallar. El foro del buey... por debajo. Eh, una pista dejada por los pueblos ha traído a Edge al foro del buey. Por desgracia los templarios también andan por aquí. Sin realización completa no sufras ningún daño. Bueno, lo intentaré. Persiga los templarios. Vamos. Lo intentaré. 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 Bueno, ahí le ha caído un poquillo, un poco mucho, pero bueno. Ah, mi vino, es Marcelino pero bueno. Eh, what? Vamos. ¡Dá la cara! Me encanta la banda sonora en esta parte. ¡Dá la cara! ¡Dá la cara! ¡Uff! ¡No subestimes nunca a ese loco! ¡No subestimes! ¡No subestimes! ¡Mata a los guardias templarios! ¡Hala! ¡Todos muertos! Tenía que asegurarme, por si acaso, para que no me hicieran daño. ¡Madre mía! ¡Qué épico todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué épico todo! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Vamos a coger estas cosas que no se para que, pero bueno, ya que estamos, give me money in the bank, y give me polvoras y cosas derivadas, pues hay que localizar donde está la entrada, y no se donde coño está, que no está, ah coño, joder, vale, vale, joder, claro, es que lo tenía de espaldas, entonces no me daba cuenta, pero, la del medio, que hijos de puto son, recupera la llave demasiado, 6 de 5 llaves obtenidas, no hemos sufrido ningún daño, 100% de sincronización, y no tenemos que hacer, 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 Bueno, pues sí, tengo esta zona sin liberar aún y creo que tengo más misiones de maestro de asesino por hacer, sí. Bueno, pues iremos con las siguientes y nada más. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.